Hola a todos, estamos con Giancarlo y yo, Jose, haz tu bienvenida. Hoy vamos a jugar Minecraft, 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 Minecraft. Bueno, vamos a jugar Minecraft, vamos a pasar a Minecraft. ¿Alguien no lo puede poner? No sé ponerlo, tendré que ponerlo nuevo. Es una cosa que me parece. Bueno, ya dijimos, a ver. A corta madera se ha dicho. Y para hacerlo más divertido, vamos a ver el color que no podemos tocar. A ver. El color que no podemos tocar es el rojo. No, es muy difícil, muy difícil. El rojo solo está en el infierno, en el dedo. No podemos tocar el color. No, marrón. A ver, mi hermano lo va a decir. ¿Cuál? A ver, todavía no empezamos. No, no, no podemos tocar el color gris. Ya, ya se acabó. No podemos tocar el color gris. Oye, ya tengo 40 de madera. ¿Qué? De estos, de tablones. Pero yo apenas voy por cuatro. Ajá. Es que piqué nueve. Pero te diste ni cuenta. Vamos, yo arreglando mi estima. Toma, toma. Toma una espada. ¿Para qué una espada? Oh, yo voy a hacer el pinche hacha. ¿Qué tú tienes? No puedes decir eso. Pero bueno. Yo lo que tengo más madera. Tienes eso, pero vamos a la mina. Ok, pero te dije que en la mina hay mucho gris. Muchísimo. Ay, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Aquí, mira. Aquí. Mira aquí. Uy, ya se lo toco. Mira, mira. Está bien pendiente. Lo sacaron, ¿no? ¿Cuál es ese? El chico. Acá yo estoy. No.